Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La familia de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato, exige justicia y que la postura del gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, no se quede en un boletín. Del municipio, el único apoyo fue el boletín que difundió la alcaldesa Lorena Alfaro García y las patrullas de tránsito municipal para escoltar el cuerpo. Esto último lo declaró Humberto Rangel, tío del universitario asesinado por un elemento de la Guardia Nacional en Irapuato. Apuntó que ahora le toca a su sobrino y ya hay muchos jóvenes que han terminado así. Detalló que no es posible que ahora salir a la calle o ir a comprar un refresco represente también cuidarse de la Guardia Nacional, corporación que creó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió debe también conocer lo que sucedió en Irapuato. Luego de la visita de la secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, donde velaron el cuerpo de Ángel Humberto, dijo que el apoyo no era ahí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un expediente de queja contra elementos de la Guardia Nacional por el asesinato de Ángel Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, y la agresión a Edith Carrillo en la comunidad del Copal, en Irapuato. La investigación quedó asentada en la carpeta 2-2022-3962. Desde el jueves, el personal de la comisión se puso en contacto con el padre del estudiante fallecido, así como con personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato para realizar las acciones pertinentes. Poco después de la agresión de los elementos, la Procuraduría abrió una carpeta de investigación por el ataque. Este expediente fue turnado a la Comisión Nacional, considerando que el agresor pertenece a una corporación de seguridad del orden federal. Ante esto, la comisión externo en un comunicado que reprobaba todos los actos de violencia y cualquier conducta que esté fuera de la ley por parte de los servidores públicos. Con 15 nuevos contagios reportados en las últimas horas, Guanajuato acumula un total de 283.004 casos a 25 meses de la pandemia. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud, la tendencia de los contagios continúa a la baja, por lo que el uso de cubrebocas pasó a ser solo recomendado. En los datos sobre la evolución de la pandemia detallan que estos 15 nuevos casos se detectaron en seis municipios. Zelaya fue la ciudad que más confirmó casos con seis, Salvatierra detectó tres más, León y Villagrán dos más cada uno, mientras que Apaseo Alto y San Miguel de Allende uno más. Del total acumulado restan 267.763 pacientes recuperados, 427 son casos en investigación y 94 se mantienen con el virus activo. Nuevamente, la entidad reporta a una persona fallecida. Se trata de un paciente de Irapuato que se encontraba vacunado con dos dosis. Sin embargo, padecía tres enfermedades más que no permitieron que se recuperaran.